Bueno, estamos preparando con Crespo Bike la tercera visita al Salto Landereck este domingo, 16 de julio, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña. Vamos a estar realizando este evento nuevamente con salida desde el castillo, acceso a la ciudad de Crespo, a partir de las 7 de la mañana nos vamos a estar congregando para las acreditaciones y a las 8, 8 y 15 de la mañana queremos empezar a pedalear rumbo al mencionado lugar. Bueno, el grupo Edelbay los va a estar apoyando, hay toda una organización detrás de esto, no solamente el grupo Crespo Bike, sino que, bueno, se moviliza mucha gente. Así es, tenemos el servicio como el año pasado de desayuno y de almuerzo al regreso de la gente del grupo Edelbay. Confiamos en ellos por el excelente trabajo que hacen de bebida y de comida cada año y a beneficio de ellos, así que los convocamos nuevamente y aceptaron. Ellos nos preparan, como dije, la parte del desayuno y al regresar los famosos piro, hamburguesas, para que la gente pueda comprar y adquirir. Y, bueno, esto va a pasar luego de pedalear 55, 58 kilómetros rumbo al Anderec, donde allá compartiremos una horita de descanso, una mateada con amigos, donde repartimos un poco de fruta, algo de alfajores para que la gente recupere fuerzas. Y, bueno, gracias a Dios estamos listos, a pleno, esperando nada más que el clima acompañe, que este año estamos un poco preocupados por eso, pero confiamos en que va a estar lindo. Si bien va a ser un domingo fresco, con mucho frío, esperemos que lo podamos llevar a cabo este domingo. ¿No da lluvia el pronóstico? Dan posibles chaparrones mañana, mañana, pero chubagas, muy poquito, si Dios quiere, chubasco, dice. Así que, bueno, vamos con vehículos de apoyo como cada año. Tenemos un grupo de camionetas que llevan las mochilas y los equipos mates para que la gente pedalee tranquila. Y otros que vehículos de apoyo para que si hay gente que se cansa, pueda poner la bicicleta un ratito arriba, ir en el vehículo y a los 5, 6 o 10 kilómetros bajar de vuelta y seguir pedaleando a medida que se sientan cómodos, ¿no es cierto? Bueno, te pregunto el recorrido y también preguntarte el costo, porque vos decís inscripciones solamente para tener en cuenta los que van. No son inscripciones, son acreditaciones. A acreditaciones nosotros llevamos una base de datos que vamos gente, año a año se viene agregando gente nueva a los eventos de Crespo Bike. Entonces tenemos una base de datos y al próximo evento con esa base de datos voy a invitar todos juntos, ¿me entendés? No precisa llamar a uno por uno o mandar tanto el grupo de WhatsApp y esas cosas, entonces es todo más ágil. Y es gratis, es gratis, así que lo único que se hace en la mañana es que se firma un conforme donde se le entrega el número de la bicicleta y donde nosotros explicamos que es un evento gratis, por lo tanto no hay cobertura de seguro como hay otros eventos que te cobran. Estos son eventos gratis, entonces la gente firma un conforme que acepta pedalear de esa manera y se reparten los números a cada bicicleta y después del desayuno se sale. Como dije recién, evento totalmente gratis. ¿Requisitos? Bicicleta en condiciones de las que usamos normalmente para pedalear, una cámara de repuesto, casco obligatorio, después ropa abrigada pero cómoda porque una vez que uno hace 6, 10, 15 kilómetros ya la ropa molesta y empieza a sacarse y a tirar la ropa sobre los vehículos. Así que esos son los requisitos básicos para una gotecita de agua, si bien nosotros proveemos agua durante el camino para empezar a pedalear y nada más que eso es buena onda, hay muchas ganas de pasar un domingo y pedalear hasta ese lindo lugar que tenemos acá en la zona, que mucha gente lo conoce, hemos ido millones de veces y aunque bueno, creas, hay gente que no conoce el André, tanto de Crespo como de afuera, así que bueno, llevamos para que vean esa naturaleza que tenemos aquí a 30 kilómetros. ¿Algo más por agregar? Nada más, de parte de toda la gente de Crespo Bike, invitar, estamos trabajando con un grupo muy bien formado, justo cumplimos el primer año de vida este domingo, así que bueno, a la sumatoria del evento, festejamos nuestro primer aniversario, así que de parte de Crespo Bike, invitamos a todos a pedalear con nosotros. 7 de la mañana a Castillo. 7 de la mañana a Castillo, 8 y cuarto, 8 y media, estamos saliendo rumbo a la olla del André. ¿La hora de regreso? Aproximadamente 13 y 30, 14 horas, estamos en Castillo nuevamente para almorzar.